Gracias compañeros, el doctor Darío Zúñiga nos acompaña desde Fundaniquem sobre el caso de la jovencita Vera Viviana Arriola Carrillo de 6 años que ingresó esta tarde a este centro asistencial. Sí, es una pequeña que el sábado pasado sufrió quemaduras de tercer grado. Al entrar en contacto con fuego pues estaban quemando basura y el fuego alcanzó lo que es su vestido. Este le afectó prácticamente lo que son las piernas en sus muslos, prácticamente todos los muslos y lo que es la pared abdominal y también parte de su tórax. Ella más o menos cuánto tiempo va a estar ingresada a este centro asistencial y cómo se puede determinar el estado de salud, si es complicado o prácticamente estable. Se comunicaron con nosotros temprano y al ver nosotros aquí recibimos información concreta de cómo es la condición de la paciente, entonces estaba estable. De hecho nadie del equipo de Fundaniquem fue en el avión a traerla porque prácticamente venía estable. Se encuentra bien, lo que pasa es que son quemaduras de tercer grado, esto ya implica que ella va a estar con nosotros prácticamente entre 40 y 50 días. Bien, muchas gracias el doctor Darío Zúñiga, pues en condiciones estables se mantiene esta jovencita Vivian Arriola Carrillo de 6 años de edad, quien sufrió quemaduras en el sector insular de Honduras y ha ingresado esta tarde, como eso de las 3 de la tarde, a Fundaniquem aquí en Tegucigalpa. Junto a Cristian Herrera, compañeros, regresamos a los estudios. Buenas noches.